En Canadá nos presentamos a una convocatoria que hizo el gobierno de Canadá para conocer un sistema que tienen ellos de líderes emergentes de las Américas. El gobierno de Canadá financió esa misión que incluyó 14 países de América Latina y el Caribe y en representación de Argentina tuve el honor de ser elegido. Y nos llevaron a recorrer cuatro estados, siete universidades, siete politécnicos a una feria de internacionalización de las universidades canadienses y a tener reuniones con una serie de universidades canadienses aparte de las que visitamos en el marco de esa feria. Además de presentar nuestra universidad, la oferta que tenemos, qué representa nuestra universidad en la región, obviamente aprovechamos para presentar fiesas. Si bien la finalidad de Canadá no era que fuéramos a presentar fiesas, nosotros lo aprovechamos y muy bien. Tal es así que de la Universidad de Regina, la persona que coordina, la doctora que coordina Relaciones Internacionales y Diversidad, la Universidad de Regina tiene la universidad adentro de los pueblos originarios, Fernation University, va a participar de fiesa en una charla acerca de diversidad financiado por la propia Universidad de Regina. Así que fue muy fructífera la misión. Entre medio tuvo también una misión a Colombia, a Bogotá, el CAEI, una feria que organiza la Organización de Universidades Iberoamericanas, con sede en Canadá, que también ahí logramos que una red de universidades colombianas, aproximadamente 30 universidades colombianas, estén presentes en conjunto en fiesa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video